¡Suscríbete! Al girar la curva al quinto lugar para Twit Svames, sexto lugar Giorgi, séptimo Jack Sparrow, penúltimo el campanario, siguen el último a unos diez cuerpos, Rock Yu al entrar a tierra derecha Plinsan en el primer lugar, el segundo Canjenga, tercero Jepsy King, cuarto Twit Svames, el quinto Panther Quest, sexto lugar Giorgi y pasa al quinto lugar, ahora pasa a la cuarta ubicación, último doscientos, Plinsan en el primer lugar, el segundo para Canjenga, por fuera atropella Giorgi, más abierto el campo, campanario, por el área interior lo hace Rock Yu, Plinsan sigue en la delantera, segundo a Giorgi, ahora está a dos cuerpos y medio del puntero, Plinsan mantiene cuerpo, un cuarto, un cuerpo y gana Plinsan por tres cuartos cuerpos a Giorgi, el tercero Jack Sparrow, un fallo con el campanario, más atrás Twit Svames, Rock Yu, Canjenga en los últimos lugares, Panther Quest y Gypsy King.